Somos claretianos de corazón, porque llevamos en alto el legado del Padre Claret a través de la oración. Como servidores y oyentes de la Palabra, la Pastoral Educativa de los Colegios Claretianos de la Ciudad de Cali se fortalece a través de las diferentes actividades, como las convivencias, los retiros y las celebraciones litúrgicos sacramentales, dirigidas especialmente a docentes, estudiantes y padres de familia. Una de las formas en que vivimos la Pastoral Educativa en nuestro Colegio Claretiano Santa Androtea es a través de la experiencia celebrativa, donde el Evangelio es el pilar fundamental de todo nuestro quehacer educativo. De ahí que la Palabra de Dios es el eje dinamizador de todos los encuentros con la Palabra, con docentes, estudiantes y todo el personal que elabora en nuestras instituciones claretianas de Cali. La Pastoral Educativa de nuestro Jardín Infantil Corazón de María la trabajamos desde la Lúdica y la Creatividad, en donde enseñamos a los niños a amar a Jesús y a descubrir y a tener un estilo de vida como él. Soy claretiano, amo la vida, amo a mi hermano de corazón, siempre que un rostro miro de frente, una sonrisa le quiero dar. Soy claretiano, yo soy cristiano, amo la iglesia, pueblo de Dios, yo voy con Cristo, él es mi amigo, es el camino de salvación. Soy claretiano, yo soy cristiano, amo la iglesia, pueblo de Dios, yo voy con Cristo, él es mi amigo, es el camino de salvación, siempre que un rostro miro de frente, una sonrisa le quiero dar.